La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que implementó un operativo de vigilancia en el Área de Juegos Mecánicos de Tlaxcala Feria 2019, con la finalidad de verificar que su operatividad cumpla con las normas de seguridad y garantizar la integridad de los visitantes. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez Hernández, informó que de manera permanente, brigadas de la dependencia estatal aplican revisiones preventivas a cada atracción, las cuales iniciaron desde el momento de su instalación, cuando personal especializado inspeccionó el armado de las atracciones. Así, para garantizar un saldo blanco, el titular de Protección Civil exhorta a la población a seguir la reglamentación de los mismos. La recomendación es que sigan las instrucciones. Todos los juegos tienen un instructivo antes de subir al mismo, en el cual tiene algunas restricciones, tiene obligaciones, comportamiento, entonces yo creo que si seguimos las instrucciones al pie de la letra no va a pasar nada. Vamos a estar pendientes de la coordinación estatal. Tenemos ya un operativo especial en Protección Civil con Panotla, municipio, Totolac y obviamente Tlaxcala. Ramírez Hernández detalló que los 36 juegos mecánicos a cargo de la empresa Atracciones García serán vigilados las 24 horas del día. Además, un equipo de la Coordinación Estatal de Protección Civil permanecerá en el área correspondiente para atender cualquier situación. Cabe señalar que los encargados de operar las atracciones también recibieron una capacitación sobre uso de extintores y las acciones que deben emprender en caso de una emergencia. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcine.